El trabajo de los agentes de la Policía de Control de Drogas y las denuncias realizadas a la línea 1176 permitieron detener a un grupo que operaba con la venta local de drogas en Laurel de Corredores en Punta Arenas. En total, fueron tres los sujetos detenidos y les decomisaron una importante cantidad de dosis de droga. Estas denuncias aportaron información clave para la detención y de esta forma recobrar espacios públicos y evitar la violencia, así como el consumo de las drogas que distribuían. Estas personas se encargaban de la venta y distribución de estupefacientes, no solo en el Cantón de Corredores, sino también en otros cantones de la zona sur de nuestro país. Gracias a la línea 1176, donde las personas pueden denunciar la venta, el tráfico de drogas, es que la Policía de Control de Drogas pudo desarticular una estructura integrada por tres personas a quienes comercializaban droga en la zona sur de nuestro país. En el momento de la detención, los agentes de la PSD lograron decomisarles 192 dosis de crack, 11 dosis de marihuana, 170 mil colones en efectivo, así como 60 dólares. Los trabajos importantes que hace la Policía nos permite ubicar estas estructuras, desarticularlas e impedir que ellas se apoderen de espacios públicos, espacios que son de todas las personas de bien, por lo que la orden que ha girado el ministro claramente es trabajar en contra del tráfico de drogas para impedir que estas estructuras se apoderen de espacios públicos, llevando a una afectación a la salud pública. Los detenidos, de apellidos Morales, de 37 años de edad, quien era el líder de la organización, tiene antecedentes por transporte de drogas, así como Quiroz y González, de 35 y 44 años respectivamente, quienes también tienen antecedentes por violación a la ley de psicotrópicos. La Policía de Control de Drogas hace un llamado para que las personas denuncien ante la línea confidencial y gratuita 1176, ya que la información que pueda aportar siempre es clave en el combate frontal que mantiene la institución contra el narcotráfico y la venta local de drogas en el país.